El fallo de la Corte Suprema de Massachusetts Comencemos por usted señorita o señora Pajero Muchas gracias Daniel, gracias por la invitación Hay dos puntos que quiero recalcar rápidamente La decisión del estado de Massachusetts con respecto al matrimonio civil entre parejas del mismo sexo No tiene absolutamente nada que ver con una decisión religiosa Es decir, el matrimonio civil va a proporcionar protecciones y responsabilidades para estas parejas No tiene absolutamente nada que ver con una boda religiosa, con nada que tenga que ver con la iglesia El otro punto que quiero recalcar es el hecho que de los aproximadamente medio millón de latinos que viven en el estado de Massachusetts Hay muchas familias alternativas, es decir, familias que tienen dos papás y dos mamás Y estos niños merecen esas responsabilidades y estos beneficios y derechos que esta ley puede proporcionar para estas parejas Y entonces, ¿cómo se explica esta reacción que hay desde sectores más conservadores, diría yo, señor Ernesto? Bueno, esta es una decisión que es totalmente anticonstitucional y violatoria De los derechos del pueblo de Massachusetts a establecer lo que es el matrimonio El matrimonio, por definición, por definición, es la unión legal entre un hombre y una mujer adultas Sin vínculos sanguíneos o parentescos familiares O sea, una abuela no puede casarse con su nieta Un papá no puede casarse con su hijo Y una persona del mismo sexo no se puede casar con otra persona del mismo sexo ¿Por qué? Porque esto va en contra de lo que es la mera definición La definición del matrimonio Y no simplemente en Estados Unidos Sino en todas las sociedades del mundo Y a través de los siglos de los siglos Lo cual quiere decir que esta es una decisión Verdaderamente demencial Y que agrede los sentimientos y la voluntad del pueblo de Massachusetts Por eso es que se ha convocado para el 11 de febrero del año que viene Una convención constitucional Por parte de los ciudadanos de Massachusetts Para establecer de una vez y por todas O sea, para definir que el matrimonio es exactamente eso Una unión legal entre un hombre y una mujer Pero tengo entendido Y eso lo escuchábamos durante toda la mañana hoy Y a la señora... Señorita, ¿cómo es? Señora A la señora Tajer, gracias Hablando precisamente de esto De que no es una decisión que tiene que ver con un matrimonio Sino con una condición civil entre dos personas del mismo sexo Y creo que por ahí... Correcto Esa misma condición... Pueden conversar entre ustedes si quieren Pero esa misma condición no la gozo yo Aunque viva con el primo mío Yo no me puedo casar con mi primo No me puedo casar con mi hermano Y puede que mi hermano necesite seguro Pero yo no lo puedo incluir en mi plan de seguro Porque él es mi hermano No es mi esposo Luego entonces esto es una cosa ridícula Absolutamente demencial Y por eso estos jueces van a ser destituidos Por el pueblo de Massachusetts Por vulnerar y discriminar el derecho del pueblo A establecer mediante la legislatura Las leyes que los van a gobernar Daniel, voy a tomar un poquito la palabra acá Y voy a tratar de apartarme De utilizar palabras como las que el señor Almezo está utilizando Porque quiero hacer este argumento Mejor dicho, esa discusión un poco más intelectual Al punto que quiero llegar Es de que regresemos a los años 50's A los años 40's En donde un matrimonio interracial Entre digamos una persona afroamericana Y una persona anglosajona No era permitido Y teníamos todas esas definiciones Que el señor Almezo